Con el propósito de fomentar, proteger, promover y apoyar el acto de amor que mejora la salud de los niños y niñas desde su nacimiento, desde el 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Por ello, el gobierno bolivariano ha designado a promotores que refuercen en cada rincón del país La tarea de concientizar y sensibilizar a las gestantes sobre lo importante que es garantizar este vital alimento a los bebés durante los primeros años de vida, incluso hasta los dos años. Programas como el parto humanizado y lactancia materna respaldan a cada madre venezolana embarazada a desarrollar de manera exitosa todo el proceso de gestación, preparto, posparto, lactancia y crianza de sus hijos e hijas para el sano desarrollo de las nuevas generaciones.